Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca del monte lucas. Se usa regularmente para prevenir lo que es la simbiláceas y la falta de aliento. No se da por el asma, para reducir el número de ataques de aliento. También se usa en un telucas antes de hacer ejercicio para prevenir los problemas respiratorios durante el ejercicio. Bueno, este medicamento puede ayudar a disminuir el número de veces que usted necesita usar el inhalador de pescado. Este medicamento también puede usarse para lidiar los síntomas de la polinosis y la rinitis. Por ejemplo, el estornudo, la congestión y la picazón nasales. También este medicamento no actúa inmediatamente y no debe usarse para tratar ataques de asma repentinos u otros problemas respiratorios. Estos fármacos actúan inhibiendo la acción de ciertas sustancias naturales, de organismos, que pueden causar o empeorar el asma y las alergias. También facilita la respiración y reducir la inflamación de las vías respiratorias. El modo en que se utiliza este medicamento. Este medicamento que viene con su folleto y es muy importante que usted lo lea. O si no, o si no, si tiene alguna duda, sería bueno que consulte siempre a su médico o al mismo gozo farmacéutico en sí. Bueno, tome este medicamento por la vía oral, puede tomarlo con o sin alimento de manera que le indique el médico. La diversificación dependerá en sí de su afección médica y la respuesta del tratamiento. Si está usando las pastillas masticables, masticela completamente antes de tragarla. Si su niño no puede masticarla y tragar las pastillas de forma segura, sería bueno que consulte a su médico a ver en qué forma se la podría dar. Entonces, tome este medicamento en el mismo horario cada día. Si está tomando este medicamento solo para el asma o para la alergia, tome su dosis por la noche. Si le está tomando para prevenir únicamente la alergia, tome su dosis en la mañana. Si está tomando este medicamento para prevenir los problemas respiratorios durante el ejercicio, sería bueno que tome la dosis al menos dos horas antes de hacer ejercicio. No tome más ni menos cantidad de la dosis en 24 horas. Si ya está tomando este medicamento diariamente, para el asma o la alergia, no tome una dosis antes de hacer ejercicio. Siempre es bueno hacerlo, porque hacerlo puede aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios. No aumente ni disminuye la dosis, ni debe de usar este medicamento sin antes consultar a su médico. Siga usando este medicamento regularmente para controlar el asma, incluso durante ataques repentinos de asma o los periodos en el que no presente ningún síntoma de asma. También siga tomando los otros medicamentos para el asma, según las indicaciones de su médico. Este medicamento no actúa inmediatamente y no debe usarse para los ataques de asma. Por lo tanto, si sufre usted un ataque de asma o un problema respiratorio, use su inhalador de alivio rápido, según los recetados. Lleve siempre consigo el inhalador de alivio rápido para, porque, aventuarse a cualquier emergencia. ¡Gracias! Gracias.